Te quiero No me importa lo que dices Yo quiero tenerte y ser apresada a ti Solamente 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 a ti Yo quiero, yo quiero, yo quiero que amarte A la puesta del sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero que amarte A la puesta del sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero que amarte A la puesta del sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero que amarte A la puesta del sol A la puesta del sol A la puesta del sol